Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver cómo puedes probar el nuevo Media Player para Windows 11. Este básicamente va a sustituir a Group como la aplicación para reproductor de videos. Actualmente es una versión preliminar que se encuentra en desarrollo para Windows 11. Este todavía va a tardar un tiempo en estar disponible, pero si tú deseas probarlo, antes que nadie, simplemente vas a acudir a la siguiente página que te voy a dejar en la descripción de este video. Vas a pegar el segundo enlace que te voy a dejar. Aquí vas a elegir la siguiente opción rápido. Vean, aquí vamos a desglosar esto y elegimos esta primera opción. Le damos en la palomita. Una vez que ya cargue, vamos a bajar y vamos a buscar esta opción. Vean que aquí está esta fecha del 9 de enero del 2022. Ustedes ahí se pueden guiar. Una vez que ya la encuentren, dan un clic sobre de esta. Aquí nos aparece ya el siguiente mensaje. Vamos a darle en los tres puntitos. Elegimos conservar, conservar de todos modos, para que haga la descarga. Una vez ya descargado, lo abrimos. Y si es la primera vez que lo hacemos, puede aparecer de la siguiente forma. Ya sea la opción de actualizar o reinstalar. Una vez que ya le demos en reinstalar, va a comenzar a hacer el proceso. Vean, aquí nos indica todas las nuevas funcionalidades que trae este nuevo reproductor. Una vez que ya termine, le damos en iniciar. En dado caso de que no funcione, vamos a reiniciar nuestra PC. Y al reiniciar, volvemos a abrir el instalador de la actualización. Y posteriormente iniciar. Al hacer esto, ya se va a abrir normalmente. Vean, aquí ya está este nuevo reproductor multimedia que está en su versión de prueba. Aquí ya nos dan este botoncito naranja en donde podemos desglosar estas opciones. Abrir archivo, carpeta y dirección URL. Podemos simplemente darle al botoncito naranja para abrir nuestros archivos e ir en busca de nuestra música o video. Vean ya que en esta parte inferior nos aparece aquí la bocinita para subir o bajar el volumen. Aquí podemos darle para modificar el tamaño del reproductor. Podemos volver a darle para que vuelva a su tamaño original. Si le damos en estos tres puntitos, nos aparecen todas estas opciones como para pantalla completa, transmitir dispositivo, cambiar la velocidad del video o audio, el ecualizador. Si lo activamos, nos aparecen estas otras opciones como plana, aumentar agudos, graves, auriculares, laptop, altavoces portátiles, estéreo en casa, TV, coche y personalizar. Ya más hacia la izquierda, tenemos la opción para poder activar o desactivar el repetir las canciones o videos. Si tenemos más música, podemos nosotros también utilizar el adelantar o de retroceder las canciones, obviamente el de play o pause, activar o desactivar el orden aleatorio. Ya en la parte superior derecha también tenemos ahí la opción para abrir y buscar nueva música o video. En el lateral izquierdo tenemos estas otras opciones que es para buscar nuestro contenido, entrar a la página principal, a la biblioteca de música, videos, a la cola y lista de reproducción y por último la opción de configuración. Aquí vamos a poder configurar nuestra biblioteca, es decir, agregar una carpeta ya sea de música o video. También tenemos la opción para personalizar, ya sea al modo claro, oscuro o usar la configuración del sistema. También podemos cambiar el color de énfasis, ya sea combinando los colores predeterminados o usando la configuración del sistema. Y bueno amigos, eso sería básicamente todo por este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.